Suas Deventos presenta Por primera vez Después de su gira por la Unión Americana Se presenta en la Plaza de Toros Cancún El exponente del momento de la música regional mexicana Marca Registrada Pompameca y un ángel del cielo No tiene balas el hierro Ya todas se me acabaron Marca Registrada Quiero hablarles De las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca actué con miedo Viernes, cuatro de agosto Al contrario, yo voy progresando Mi alma se está curando Además, Lenny Ramírez Que se siente ser Feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandonas Viernes, cuatro de agosto Plaza de Toros Cancún Compra tus boletos a través de superboletos.com Oficina Suas Deventos En Plaza de Toros Cancún No te lo puedes perder Esto es Suas Deventos Para así Si No te lo puedes perder En Asia No te lo puedes perder Que me monte Quiero Ten